¡Hola familia y amigas nenas! El día de hoy es la coronación de la Virgen María. En el cristianismo católico y ortodoxo, la coronación de la Virgen María es una secuencia más dentro del ciclo en la vida de nuestro Padre Santísimo. Esta creencia le pertenece a la tradición y su referencia a los libros salvados de la Virgen. Se encuentra en el capítulo 12 del libro Apocalipsis. El relato supone que María sube a los cielos en cuerpo y alma, dogma de iglesia, conocida como la asunción de la Virgen y allí es coronada por la Santísima Teglida. Venezuela, entre sus devociones marianas, le dicta durante todo mayo rosario a nuestra Santísima Madre y cierra el mes con una ceremonia muy bonita, donde los niños le recitan versos, le lanzan pétalos de flores y al final acompañados por cantos, con una imagen de la Virgen María. Este año, nuestro colegio, continuamos con esta tradición que es parte de nuestra memoria efectiva. Por nuestra realidad social, hemos invitado a dos niñas que representan a todos los niños, hijos y nietos, nuestros que se encuentran fuera de fronteras. Sofía Alejandra, una niña venezolana, que vio junto a mamá a otras latitudes, producto de la Díaz Cuna. También nos acompaña España Valentina, una panameñita, hija de dos venezolanos, que se fueron del país en buscar nuevas oportunidades. Y la responsabilidad de coronar a la Virgen María la tiene este año una mehgonianita, de San Felipe, que nos contigo a todos con su soledad y feliz ternura. Un amoros entonces, con fervor a la coronación de la Virgen María en nuestro colegio francesa. María Bambina, de Santa Ana y San Joaquín, nació del cielo una estrella, una niña preciosa, como una blanca azucena, vestida con luz de sol, rondada por luna llena. Sus ojos recién abiertos, tienen mirada serena, contemplan el infinito desde su cuna saleta. Ojos misericordiosos, que piadosamente rezan por los seres pecadores que su intersección esperan. En su boca una sonrisa, anuncia la primavera, en sus labios entreabierto, fiat de amor aleta. En silencio, oración su arrullo a la altura llega, es magnificat del alma la ovación a la grandeza. Está llena de la gracia, el Creador la contempla, y en su belleza purísima su espíritu se recrea. Esta niña pequeñita será una hermosa doncella, de castidad cristalina, para cumplir la promesa. Es la esclava del Señor, humilde en total entrega, y el amor abre sus alas para hacerla misionera. En nombre del Padre, del Hijo, del Santo Amén. En nombre del Padre, del Santo Amén. En nombre del Padre, del Santo Amén. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.